¿Qué tal mis inteligentes digitales? El día de hoy vamos a hablar acerca de Microsoft Vink y algunas cosas que me están llamando mucho la atención que está ejerciendo Microsoft en su nuevo navegador con este motor de búsqueda. ¡Comenzamos! Bien, ya hemos creado contenido acerca del explorador Microsoft Edge el que estamos viendo en pantalla sobre las características que en lo personal me han gustado mucho y que han dejado rezagado un poco a Google Chrome. Y estamos hablando en rendimiento, estamos hablando en apariencia y estamos hablando en funcionalidades y en beneficios que puedes obtener al estar utilizando constantemente este explorador. Así que hoy toca el turno de analizar un poco el buscador nativo que trae Microsoft Edge que ni más ni menos estamos hablando de Microsoft Vink y es que estamos tan acostumbrados y tan arraigados a la facilidad de uso de Google que sinceramente no existía competencia que pudiera enfrentarse al gigante de motores de búsquedas ya que su sencilla intuición y su algoritmo no centralizaba de forma dinámica mucho del contenido además de que nos muestra también tendencias. Sin embargo, nos estamos llevando una grata por sorpresa con las nuevas funcionalidades que Vink está presentando como por ejemplo la apariencia. Aún no pregúntame cualquier cosa. La búsqueda por imagen que si tú te das cuenta en Google pues también tenemos la búsqueda por imagen únicamente arrastrando y en Microsoft Vink lo podemos encontrar como Visual Search. Lo que me gusta mucho de Microsoft Vink es cómo está adaptando la inteligencia artificial. Ahorita que está en tendencia esto del chat con inteligencia artificial que puede escribir artículos, códigos de programación, que puede escribir noticias, que puede hacer investigaciones, hasta un resumen completo de todo un tema universitario. Sea bueno, sea malo, porque pues esto también tiene sus contrastes. No podemos negar que Microsoft se está metiendo durísimo en la carrera de los motores de búsqueda. Y es que si nosotros comparamos, por ejemplo, la simple pregunta de cómo, qué me puedes decir de la inteligencia artificial, vemos que la interfaz de nuestro buscador Google sigue siendo muy intuitiva, sigue siendo plana, sigue siendo centralizada, es buena, sin embargo, si yo hago la misma pregunta en Microsoft Vink, vemos un poco más de información. Desde sus orígenes, historia, desarrollo, avances tecnológicos, funcionamiento, también podemos ver muchos temas, video, tenemos un panel de exploración del tema del lado derecho. Esto Google también lo tiene, pero podemos encontrar que en alguno de los temas, aquí, por ejemplo, no me está dando un panel del conocimiento, un panel de información, a diferencia de Microsoft Vink, que sí me está realizando una experiencia un poquito más compleja. La verdad, tengo ya un mes usando el buscador. Algunas cosas, por ejemplo, en la búsqueda de lugares, negocios, comercios, todavía como que no ha madurado mucho, tal vez porque las empresas, pymes, negocios, siguen con el magnate de la búsqueda de Google. Sin embargo, si yo, por ejemplo, quiero ahorita un Domino's Pizza, vamos a buscar Domino's Pizza, ya también tenemos los Vink Plays, que tenemos las fichas de negocio, tenemos también el panel de negocio del lado derecho, las opiniones, algo muy similar, menú, el menú ya es más visual. Si lo comparamos con Google, vamos a ver Domino's Pizza también, Domino's Pizza, vamos a darle clic, y vamos a observar que el Domino's Pizza aquí, nos está dando la definición, pero no me está dando el menú. Ok, aquí ya me está diciendo que puedo pedir en línea, la ubicación más cercana, aquí ya me está diciendo también las reseñas, en fin, como que está haciendo un poquito más de trabajo visual, como que se está poniendo las pilas Microsoft Vink, para brindar una experiencia de usuario muy agradable. Sin embargo, no podemos negar que todavía tenemos algunos errores en cuestiones de lectura de código, pero aún así, a mí, en lo particular, me está gustando mucho. De hecho, nosotros ya mandamos aprobación nuestro Vink Place, y también dimos de alta nuestro sitio web en la consola de búsqueda de Vink, para ir enriqueciendo este poderoso buscador. Pero una de las cosas que más me está llamando la atención, es esta sección de aquí, que se llama Chat. A generar contenido, te va a ayudar a realizar investigaciones, a generar textos, a escribir cartas. Aún no está disponible en México, pero tú ya puedes estar en la lista de espera, para tener acceso al nuevo Vink, es decir, a estas herramientas. Nosotros podemos visualizar cómo trabaja un poco esta información, y mira, por ejemplo, si yo le quiero decir, ¿Sabes qué? ¿Qué actividades artísticas puedo hacer con mi hijo? Vamos a darle clic en probar el nuevo Vink. Y aquí me está hablando del lado derecho, la inteligencia artificial me está diciendo que este es el Vink, puedo ayudarte a encontrar algunas, puedes hacer un castillo. Y me está dando muchas, muchas ideas, no solamente en los resultados, sino también me está diciendo, mira, yo soy la inteligencia artificial, yo soy tu asistente, yo te voy a ayudar, esto es lo que puedes hacer con tu hijo. ¿Sabes qué? Yo quiero que me ayudes a planificar un viaje. Mira, ayúdame a planificar un viaje. Ciudad, hora, y aquí me está diciendo que, qué lugares puedes visitar, qué costos, a cuánto tiempo. Todo esto nos va a hacer la vida muy, muy fácil. Yo la verdad estoy muy entusiasmado con esto, porque ya vi algunas pruebas de esta inteligencia artificial. Ahorita están hablando mucho de esta herramienta que es ChatGTP, que es un chatbot de inteligencia artificial, que básicamente puede charlar contigo, si tú le preguntas, oye, ¿qué me puedes decir cambio climático? Y te da una definición, analizando distintos resultados de las redes de búsqueda de expertos, definiciones de Wikipedia de todos lados, y saca su propia conclusión para decirte, mira, es lo que yo te puedo decir y resumir. Actualmente ChatGPT está teniendo un éxito y la está rompiendo brutal. De hecho, hay muchos TikToks que te muestran cómo utilizarlos. Por lo mismo, los servidores ahorita se están saturando. Sin embargo, el poderoso Microsoft está apostando por esta tecnología y tú ya puedes estar en una lista de espera que te va a ayudar precisamente a que seas de los primeros a utilizar esta inteligencia artificial. Sinceramente, yo no veo la hora. Ya estoy impaciente por querer probar esta herramienta, hacer reseñas, hacer pruebas, y claro, ahorrarme trabajo, tiempo de redacción, para generar contenido en mi blog. Porque sí, también se puede generar contenido para utilizando estas herramientas. Y no solamente para generar contenido, sino también yo voy a ir aprendiendo cosas nuevas. ¿Sabes qué? Háblame del algoritmo. ¿Sabes qué? ¿Cómo funciona este chat? Y voy a ir entendiendo un poquito más y actualizándome de todas las nuevas tecnologías. Y bueno, también tenemos que hablar del sistema de recompensas que son los Microsoft Rewards. Si te das cuenta, mira, el buscador me está premiando, me está dando puntos. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué puedes ganar con esos puntos? No tienes en qué gastarlos. Realmente estos puntos sí los puedes hacer efectivo para adquirir cosas. Es decir, entre más los uses, pues yo, por ejemplo, por estar utilizando el buscador, me he ganado 53 puntos. Tengo ya hoy 1.005 puntos. Y, por ejemplo, yo ya puedo cambiarlo por un código digital de Roblox. Participar en una rifa de una licencia de Office 365 para dos meses. Puedo cambiar una tarjeta de regalo de Microsoft o Xbox. También de cuestiones de entretenimientos. Tarjeta de regalo Spotify. Tarjeta de regalo Starbucks. Dinero electrónico en Coppel, Uber. Y cada vez son más los asociados que se están uniendo a este sistema que de nueva cuenta a mí me mantiene al pendiente de cuántos rewards estoy gestionando. Realmente se hace como un tipo de vicio porque dice, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo la misma búsqueda, estoy obteniendo los mismos resultados en Google y no me da nada. Entonces me voy a Microsoft, voy a obtener lo mismo y me van a dar puntos. Pues obviamente es una estrategia de mercadotecnia que Microsoft que está utilizando para poder captar más usuarios y hacer popular su motor de búsqueda. Cabe mencionar que a mí nadie me está pagando la colaboración. Tampoco me están dando puntos de gratis. Ojalá me dieran puntos de gratis. Al menos para el cafecito en el Starbucks. Como siempre estoy haciendo esta reseña de mi ronco pecho y mi humilde corazón bajo el uso del día a día que he tenido con la herramienta. Cabe mencionar que no todo es positivo. Algunos de los resultados no me han agradado mucho. Como lo digo, los negocios les hace falta muchísimo, pero es cuestión, yo supongo que de tiempo en lo que se migran, aquí se va a decidir si se migran o no se migran o qué va a pasar con Vink en cuestiones comerciales. Va a lograr hacer realidad el proyecto de destronar al gigante de Google. Yo lo veo difícil, sin embargo, pues está teniendo muy buenas ideas para su explorador. También tenemos que mencionar que la indexación, es decir, el Search Console de Microsoft no es tan bueno como el de Google. Es decir, tú indexas, mandas tu ficha, haces muchas cosas para posicionar tu negocio y todavía como que se toma un poco más de tiempo. Es decir, que el SEO es un poco más lento en Microsoft que en Google, porque si haces un buen trabajo SEO en Google, pues tú sabes que vas, tú esperas un posicionamiento a mediano plazo. Si haces un buen trabajo en Microsoft, pues puede que no se haga bien la conexión, todavía hay muchos bugs en esas plataformas, todavía la plataforma como que está en pañales, las pujas no tienen un buen algoritmo, en fin, todavía le falta madurar mucho en el área comercial. Sin embargo, en el área de innovación y mercadotecnia, yo les puedo decir sinceramente que vale mucho la pena. Y pues bueno, esta ha sido mi sorpresa y el destape del día y sobre todo, claro que me voy a poner en lista de espera de nuevo Vink para poder probar nuestro chat. No olvides suscribirte, activar la campanita, búscanos en Google como inteligente digital. Nos vemos, hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!